Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre sigo así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti Lo mucho que me gustas Y que poco me perdono todo mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo Si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Las lunas buenas siempre son así Y las malas que se han alejado en mí Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo sin hablar y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar y hazme sentir Pero lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, 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 dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo desierto Dímelo, 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 dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo desierto Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Gracias por ver el video.